Ya estamos de vuelta aquí en Las Tres Caras de la Moneda y yo estoy muy bien acompañada, me encuentro con Hortensia Aguirre, ella es la fundadora de International Swim and Water Therapy. Bienvenida. Muchas gracias Olga por tenerme aquí. Un placer. Hortensia, cuando hablo de lo que es la terapia en agua y yo misma pensé, muchas personas a veces dicen, ¿por qué terapia en agua si existe la terapia, por ejemplo, tradicional para personas que han sufrido accidentes automovilísticos? Incluso para personas que tienen hasta retardo mental, fallas neurológicas. ¿Por qué el agua? ¿Por qué es tan importante el agua? Bueno, primeramente el agua es un ambiente donde no estamos expuestos a la gravedad. La gravedad siendo esa fuerza que nos presiona al centro de la tierra, sentimos nuestro peso. En el agua no tenemos que lidiar con nuestro peso. Además de que es un ambiente, por supuesto, mucho más refrescante y amigable, le podría decir. Y además, primeramente, porque en tierra estamos limitados en posiciones. Podemos estar simplemente en forma horizontal, vertical, boca arriba, boca abajo, lateral. ¿Y el dolor es igual? No, 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 claro. Además, en el agua es primordial también que no sentimos dolor. Es muy importante. Por eso es muy común que cada vez más se están desarrollando el tema de los partos en el agua. ¿Por qué? Por el dolor. Y porque además no lidiamos con el peso de nuestro cuerpo. Entonces, esas dos instancias son muy importantes. ¿Tú haces eso también, partos en el agua? No, no, no. Yo conozco dulas, las refiero a ciertas dulas o a un centro materno que hay en North Miami Beach. Ok. Estaba leyendo un poco la información de tu página web y vi que es importante lo que es la temperatura de esa agua a la hora de una terapia. ¿Por qué? Sí, la temperatura del agua es un tema muy importante. Es el 50% del éxito de lo que uno vaya a hacer, ya sea una clase de natación o rehabilitación. Por ejemplo, para terapias acuáticas como el programa de la fundación de artritis o para Bat Ragaz o para Watsu o Waterdance, que seguiremos hablando, las temperaturas tienen que estar entre 90 y 95 grados Fahrenheit, que son unos entre 30 y 35 grados centígrados. ¿Eso te hace que te relaja? Eso lo que hace es que la musculatura se distienda. Sí, claro que sí. Ok. Sí. Y a la hora de la terapia, por ejemplo, me llamó mucho la atención, me estabas hablando de un caso de una persona que tuvo un accidente y quedó cuadripléjica. Correcto. ¿Cómo la beneficia terapia en el agua a diferencia de una terapia regular? Claro, claro. Al estar esta persona en forma sedentaria, que no tiene mucha movilidad, el cuadripléjico tiene movilidad solo desde el pecho hasta el antebrazo, ¿no es cierto? Entonces todo el resto permanece inmóvil y sin circulación. Al poner una persona cuadripléjica en el agua, la hidrostática, la presión hidrostática del agua trabaja en forma periférica a central, como si apretáramos una esponja llena de agua. Entonces, ¿qué pasa? Esto promueve la irrigación sanguínea. Entonces todo lo que es inflamación desaparece. Con tan solo un día que esa persona se meta, una vez por día que se meta al agua, no tiene que ser piscina, puede ser en la bañera de su baño. Y hoy es muy común que tengamos jacuzzis en las casas, estas tinas más grandes. Sí, las amplias. Entonces, ahí es muy favorable también hacer uso del agua. ¿Es necesario saber nadar para poder hacer eso? Porque, por ejemplo, en mi caso no resultaría. Yo no sé nadar bien. Bueno, en una situación como, por ejemplo, lo que se le dice el uno a uno, donde uno va a tomar una terapia como de Watsu, Waterdance, Batragas, Artritis, no, no es necesario. Primeramente, ¿por qué? Porque en muchas terapias uno va a estar vertical y la parte respiratoria no va a estar interactuando con el agua. Entonces, eso es algo externo. Ahora, para una persona sola, estar en el agua, como dice la Cruz Roja, ni siquiera Mark Phelps debe estar solo nadando en el agua. Siempre tiene que haber alguien supervisando por cualquier problema que pueda haber. Estaba, antes de tenerte aquí conmigo, viendo uno de tus videos y vi cuando tú misma a esta señora que tiene el traje de baño negro le haces unos movimientos bastante... Se ven sutiles, pero para mí fueron como drásticos debajo del agua. ¿Eso es una técnica en específico que tienes tú? Sí, eso se llama Wata. En inglés le dicen Waterdance. Es como una danza acuática. Waterdance ha nacido de Watsu y Watsu nace del masaje Senshiatsu. ¿Qué pasa? Que Harold Dahl, el creador de Watsu, cuando termina de estudiar Senshiatsu en Japón, va a California y se siente limitado en estos movimientos de Senshiatsu. Entonces los lleva al agua. Ahí nace Watsu. De Watsu nace Waterdance. En Waterdance el instructor le da un clip a la persona para que se ponga en la nariz. Entonces la persona solo respira por boca. Lentamente se lo va acercando al agua y de ahí se va sumergiendo al agua. Entonces esta persona empieza a tener una vivencia como si estuviese en el vientre materno, pero como un adulto. ¿Cuáles han sido los logros que me puedas decir puntuales que has tenido tú en tus manos de personas que se han recuperado con la terapia? Bueno, recuperado le puedo decir de una persona justamente que tomó una sesión de Watsu fue y como dicen en inglés, she passed out. Ella se fue a otro mundo. Fue una de las cosas más lindas que viví porque era nueva a la sesión y realmente se entregó a los brazos del instructor. ¿No es cierto? Y vivió una experiencia inolvidable. Tal es así que cuando ella vuelve y termina la sesión, ella me dijo, me hubiese gustado que esto nunca haya terminado. ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que invito a todo el mundo. Tenemos en pantalla tu teléfono, Hortencia, y también la dirección de tu página web para que la gente busque información. Realmente impresiona. Yo soy muy, vamos a decir, partidaria de la medicina tradicional, pero cuando vi tus videos me impresionaron muchísimo. Te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí con nosotros y los invito a ustedes a que definitivamente hagan esa pequeña búsqueda. Así que no se lo pierdan eso porque es importante. Gracias, Hortencia, por estar aquí. Un placer.